Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado del pleno derecho de su cargo. Se harán las comunicaciones correspondientes. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Entre el 21 y el 22 de junio del 2012, el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, fue sometido a un juicio político en el Congreso que duró menos de 36 horas. Hubo 76 votos en la Cámara de Diputados para la acusación y 39 votos para la destitución en el Senado. Las acusaciones no fueron llevadas con firmeza por los diputados, pero un acuerdo político entre varios partidos hicieron que sobraran los votos para la destitución. Posteriormente, nuestro país tuvo problemas a nivel internacional. Fue sacado de algunos organismos como UNASUR o MERCOSUR. También este hecho histórico tuvo repercusiones que llegan hasta el presente en nuestro país. Ha quedado demostrado con los hechos ocurridos en los campos morumbí, la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por el presidente Fernando Lugo Méndez, que amerita la acusación de la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones. Por este acceso del Palacio de López sobre la calle Oleari, los cancilleres de UNASUR encabezados por Nicolás Maduro de Venezuela ingresaron al Palacio de López. Este es uno de los pasillos secretos del Palacio de López. Por aquí pasaron los cancilleres de UNASUR a traerle el respaldo al entonces presidente Fernando Lugo. Una de las reuniones claves de la democracia en Paraguay e histórica se realizó aquí, entre los cancilleres de UNASUR y el general Miguel Chris Jacobs, entonces comandante de las fuerzas militares. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como exmandatario de la CEDAR. Gracias por ver el video.